¡Fuera! ¡Fuera! Y me destroza que empieces así Y más de ahora me quedes sin ti Me duele lo bien, tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy mirando, eso estoy detrás y te cambiaré Por la ventura que tú ya verás Serán tu cárcel y nunca saldrás Vamos los palmas Si así lo tienes, ¿qué puedo hacer? Tu humanidad no me deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Vámonos, palma! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo veas Padre mil cosas, mejor y tendrás Pero cariño sincero jamás ¡Ale, chuña! ¡Ale, chuña! Me estoy mirando, me estoy muy bien Así que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cáncer y nunca saldrás Y nunca saldrás ¡Ale, chuña! 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 Gracias.